hola amigos de youtube cómo están espero muy bien hoy vamos a decorar esta preciosa letra de madera que arriba les dejo el link del desempaquetado de donde la compré que quiero decirles que me pudo encantar comenzamos vamos a decorarla con la técnica de servilleta vamos a realizar varias flores aquí ya tengo de otros colores con este molde arriba les dejo el link de cómo hacerlo es bien fácil voy a elegir la servilleta que quiero para mi letra y empezamos lo primero que vamos a hacer es pintar nuestra letra o nuestras letras con pintura acrílica blanca está les juro me sale buenísima y con una sola pasada tiene la pintamos y la dejamos secar mientras se seca nuestra letra vamos a hacer lo que es la base de este centro de mesa de baby shower o de bautizo como ustedes lo quieran hacer es un guacalito el tamaño ustedes lo deciden lo vamos a pintar en color rosa bajito es un pastel verdad un color rosa pastel todo lo que es nuestro guacalito como este es un centro de mesa de baby shower le voy a poner un bebé y arriba les dejo el link de cómo realizarlo este es para bautizo el que yo le voy a hacer va a ser vestido diferente porque es para baby shower pero es el misma la misma forma de vestir y la misma forma de hacer el bebé con foamy moldeable vamos a elegir piedras estas son piedras pegables que nos va a ayudar muchísimo para poder decorar de forma muy fácil nuestra base después de pintarla ustedes van a elegir la que más les guste son bien económicas abajo les dejo el link de donde las compro después de darle una pasada le vamos a pintar toda y después de darle una pasada y que haya secado le vamos a poner otra capa de pintura y le vamos a poner diamantina ultra brillante pero de esta de la color blanca yo la tengo aquí porque uso mucho para que brille espectacular en la última capa que les demos le vamos a poner la diamantina si no más espolvoreada para que le dé un toque de brillo fabuloso esta diamantina esta diamantina la amo se los juro que la amo checan no sé si se vea por la luz pero brilla espectacular ya que le dimos una pasada de color blanco yo ya elegí la servilleta que le voy a poner esta me pudo encantar se me hace súper tierna ya hemos hecho varias cosas con técnica de servilleta y como siempre le vamos a quitar todos los papelitos en este caso estas traen dos papelitos vamos a tomar lo que es la medida y vamos a recortar vamos a tomar pega servilleta si no tienen con pegamento blanco del de escuela le ponen poquita agua que quede como un atolito y les va a servir perfecto si chequenla que es como un atolito si ven vamos a tomar nuestra letra y le vamos a poner pegamento en toda la letra yo nada más le voy a poner en la parte de enfrente por dentro si se fijan la pinté de color rosa y por la parte de atrás va a quedar con diamantina para que tenga dos vistas ahorita les muestro ya que terminemos de poner la servilleta les va a encantar vamos a tomar el cuadro que recortamos y lo vamos a poner encima de nuestra letra alicen hacia afuera antes yo la recortaba previamente para poderla poner pero me di cuenta que así era más fácil porque la pego y al terminarla ya que está súper seca solamente recortó muy muy fácil ya que la pusimos pues vamos a agarrar más pegamento y le vamos a pasar por toda la letra siempre con movimientos hacia afuera para alisar ok yo lo estoy haciendo con un pedacito más grande pero lo deben de recortar al tamaño para que ahorren servilleta ya que con una servilleta pueden hacer dos letras de este tamaño que son grandes verdad vamos a peinar hacia abajo para cubrir lo que son los laterales en esta parte de esta letra recorte un pedacito aquí se fijan para poder peinar hacia abajo y cubrir los laterales recuerden que hasta que seque perfectamente vamos a recortar en este caso que es una a esta área y esta área y los laterales a la base le puse piedras preciosas como estas carriolas que me pueden encantar y son sumamente económicas de estas piedritas que son unas bolitas muy bonitas en color plata que brilla espectacular y se pegan de volada también le puse de estos baberitos ay me encantan me encantan así que llene toda mi toda mi base de piedras toda toda cheque se ve hermosa vean las coronitas que bellas ya las hemos usado en otros proyectos le puse una base de esas de pastel en color plata porque las piedritas que le puse al frente son plata aquí pueden poner ustedes los recuerditos para su baby shower o si lo van a poner en la mesa le van a poner bombones, chocolates lo que a ustedes más les guste en esta parte de en medio es donde vamos a pegar nuestra letra con silicón o con pegamento extra fuerte lo que a ustedes se les acomode mejor de las dos formas pega perfecto ya le recorté los excesos con esta tijerita que me puede encantar se llama pico de garza es fabulosa para recortar cosas pequeñas en la parte de atrás como quiero que tenga dos vistas le puse pintura acrílica de color rosa y le puse diamantina inmediatamente ultra brillante y se le pega muy muy bien yo vestí a mi bebé con puro foamy moldeable en color rosita y le puse unas piedras pegables preciosas chequen su moñito y quedó lista si quieren que lo hagamos déjenme por favor abajo un mensajito y lo realizamos claro que sí esta se la vamos a pegar en este pedacito a mi letra porque va a ser para un baby shower y también le voy a poner flores el color pues ustedes lo deciden se va a ver espectacular así les va a quedar por la parte de atrás la letra así que va a tener dos vistas como ven ya quedó listo nuestro centro de mesa para nuestra mamita y tiene dos vistas y se ve espectacular no olviden suscribirse a mi canal visitar todas mis redes sociales y píquenle a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video hasta pronto bye bye Bye.